Y aquí te venga a cosas del mundo vindo Y aquí te vayas y me sigas conmigo Despacito, y te voy a escucharte besos despacito Y para los paletes de tu caballito Y hasta el tiempo todo el mundo oscrito Sube, 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 sube Y no quiero ser tu rito Y se deja mi boca Y nos cruza de todo 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 Y nos cruza de todo